Urgente. Fiscalía llama a juicio a Aida Merlano por el delito de fuga de presos. Ya hay fecha de la audiencia. La ex senadora Aida Merlano conocía en el país por escapar de un consultorio odontológico mientras se encontraba privada de la libertad en 2019. Deberá ir a juicio por el delito de fuga de presos. Luego de cuatro años del largo proceso legal, la Fiscalía presentó escrito de acusación contra la política colombiana. Cabe destacar que dicho juicio se llevará a cabo el próximo 6 de febrero de 2024 para establecer su responsabilidad penal y determinar quiénes son los demás implicados en el caso. El ente acusador aseguró, por medio de un comunicado, que los hechos investigados ocurrieron el 1 de octubre de 2019. La exfuncionaria, quien cumplía condena de 15 años de prisión, fue trasladada por la Guardia del Instituto Nacional y Penitenciario INPEC a un consultorio odontológico del norte de Bogotá para asistir a una cita que tenía programada. Según la Fiscalía General de la Nación, las filmaciones de las cámaras de seguridad y los elementos de prueba que un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín recopiló, dan cuenta de que Merlano Rebolledo llegó a las 11 en la mañana al lugar. Al parecer recibió una maleta de sus hijos que la esperaban, sacó una cuerda, la amarró a la base de una unidad dental y la usó para escapar por la ventana de un segundo piso. En la calle era esperada por un motociclista que la trasladó a un lugar desconocido, se lee en el comunicado. Para la Fiscalía, Blas Congresista habría actuado premeditadamente y sabía que recibiría apoyo para completar la fuga. Se fue a Venezuela y solo retornó al país luego de ser expulsada el pasado 10 de marzo. Se añadió, por lo que se le acusó formalmente del delito. Además, la Fiscalía en agosto judicializó a dos hermanos que habrían participado del delito identificados como los hermanos Yuhás y Kelly Vineda Matallán. Un fiscal adscrito a la dirección especializada contra la corrupción, demostró que el 1 de octubre de 2019, los procesados se encontraban a las afueras del constructorio ontológico al que había sido trasladada la excongresista, aseguró el ente acusador. Además de lo anterior, la Fiscalía indicó que se presentó corrupción entre los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en PEC con el objetivo de ayudarla a pulgarse del centro ontológico, por lo que continúan las indagaciones. Por lo anterior, la Fiscalía acusó a Merlano por el delito de fuga consignado en el artículo 448 del Código Penal Colombiano. El que se fuga estando privado de su libertad en centro de reclusión, hospital o domiciliariamente, en virtud de providencia o sentencia que le haya sido notificada, incurrirá en prisión de 3 a 6 años. Hoy, 48 meses a 108 meses, señala el código. Cae recordar que luego de escapar, Merlano fue a Venezuela y se mantuvo en el país por más de 3 años, y no fue deportada sino hasta este año, puesto que el gobierno de Iván Duque había roto relaciones con Caracas. Luego de su fuga y retorno a Colombia, las congresistas salpicó a diferentes personas que presuntamente le habrían ayudado a planear ejecutar la fuga. Entre los señalados se encuentran los planes Char y Henlein, por supuestamente financiar su escapada de la cárcel del Buen Pastor. Las declaraciones de la ex senadora indican que días antes del escape, ella fue contactada por Arturo Char, Alejandro Char, Juan Char y Julio Henlein, para decirle a detalle cómo se iba a desarrollar el escape y cómo saldría del país, cosa que aún se encuentra en investigación y no ha sido colaborada.